Hola que tal amigos de Más Fútbol, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy ya estamos de regreso, ya estamos aquí Disculpen por ausentarnos un poquito, la verdad es que tuve unos cuantos problemas con mi computadora Lo cual no me permitía editar los videos que subimos, pero ahora si ya estamos de regreso, perdón por la ausencia Ahora si ya estamos aquí, y el día de hoy nos vamos a Zacatepec Otra cancha más con todos ustedes, el día de hoy Toluca se enfrenta ante el Zacatepec En la semifinal de la Copa Corona MX este partido nada más, ahora si ya un partido Y pues vamos a ver que es lo que nos espera, vamos a andar allá por Zacatepec Vamos a disfrutar de un buen partido de fútbol, así que acompáñenme amigos El Estadio Agustín Coruco Díaz es un estadio ubicado en el municipio de Zacatepec en el estado de Morelos Este estadio es el inmueble de fútbol más grande ubicado en esta entidad federativa Tiene una capacidad para 24.443 espectadores Fue nombrado así en honor a Agustín Díaz mejor conocido como el Coruco Quien fuese un gran jugador del Zacatepec en la década de los 50's Este inmueble fue inaugurado en noviembre de 1964 Y en el 2014 sufrió una gran remodelación en la cual se amplió el aforo Pues anteriormente este estadio no cumplía con las características para ser un estadio de la liga de ascenso Actualmente alberga el club atlético Zacatepec mejor conocido como Los Cañeros Pues en este poblado la producción de caña es la principal actividad económica Los Cañeros juegan aquí en la liga de ascenso desde el 2014 Y este estadio ha sido testigo de múltiples finales y sobre todo muchos descensos Ya que cabe destacar que el Zacatepec es uno de los equipos que acumula más descensos en la historia del fútbol mexicano Y en esta ocasión tuve la oportunidad de ir a Zacatepec Morelos A presenciar el partido correspondiente a la semifinal de la Copa Corona MX Clausura 2018 Entre el club atlético Zacatepec y el club deportivo Toluca Vamos a ver lo que sucedió ¡Gracias! 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 Pues amigos miren acá vamos a ver un bañario y ahora les vamos a probar unas cositas Y vamos a probar unas cositas y vamos a probar un poco de la mitad chido Vamos a estar aquí toda la tarde y ya más al rato vamos a irnos al estadio Entonces pues vamos a probar un poco de la mitad chido Amigos míos ya estamos aquí dentro del bañario se llama Real de San Nicolás Está en el cruce que va me parece que al estadio no lo conozco muy bien de Zacatepec Pero pues está padre me gusta miren traigo el uniforme de gala Ya estamos estrenando el uniforme de gala el día de hoy la quise estrenar Y pues vamos a seguir viendo que es lo que sucede que es lo que nos trae este viaje a Zacatepec El bañario, el bañario como tal está muy padre es como una especie de parque acuático pero hay muchas cosas Está padre lo que sí me queja un poquito es el precio porque bueno la economía no está tan buena Pero está un poquito caro me costó la admisión 120 pesos Así que vamos a estar aquí un rato puedes meter tu comida si quieres hacer comida o aquí venden comida Pero eso es lo de menos, lo importante lo primordial va a ser disfrutar ese momento Con todos los amigos Ahorita nos vemos, está muy bonito de buen modo Me recuerda mucho a Tepetongo a la gente del estado de México que ha tenido la oportunidad de ir No me va a dejar mentir que parece muchísimo a Tepetongo Amigos pues ya estamos arribando ya estamos aquí en las elecciones del estadio Agustín Coloco Díaz El día de hoy Ya estamos aquí afuera amigos miren está por allá estamos aquí afuera del autobús Luchando a la previa Ivancito ¿Cuál es tu pronóstico? Hoy ganamos 3-0, bueno 3-0 para darles 3-0, pero pasamos a la final Vamos a hacer 3-0 Ahí está, ahí está eh, perfecto Iván ¿Cuál es tu pronóstico? Hoy 2-0 favor el diablo ¿Quiénes anotan? Gana el rojo puto Uno Uribe, uno Uribe, el otro no me importa quien sea pero 2-0 La previa está buenísima aquí afuera del estadio Vamos a seguir aquí, ya estamos a punto de ingresar Hace rato traía la playera de Toluca pero como que ya mejor me puse el uniforme legal a la espera de más fútbol Pronto vamos a tenerlas a la venta amigos así que si a ti te gustaría adquirirla Pronto las vamos a tener a la venta Miren está muy grande el estadio, tiene un apoyo de 24 mil personas Pepe ¿Cuál es tu pronóstico para hoy? 2-1 lo ganas rojo ¿Quiénes anotan goles? Eh, yo creo que Canelo y Zapuesa Canelo ahorita se está posibilitando como uno de los mejores jugadores de este de España Lleva 7 goles, 3 en la fase de grupos y 4 en la fase de... Es definidor, es definidor y yo creo que hoy nos da la ventaja Amigos, miren nada más que visto tenemos, estamos prácticamente a ras de cancha, está muy bien, me encantó este estadio Había tenido la oportunidad de venir antes de que estuviera remodelado, pero ahora está padrísimo Joder muy bien por la Junta de Zacatepec Y miren Un ambiente sensacional definitivamente Amigos, el estadio está en perfectas condiciones para poderse un gran partido, ¿o no minachos? Así es, un calor... Bárbaro 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 40 grados, un poco más Ya estamos listos para llegar a la final de la copa Fino que es fenomenal el ambiente Miren ¡Vamos, Santo, vamos! ¡Todo! ¡Gol! 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 Miren, estoy sudando, porque en verdad el clima está bárbaro, un calor tremendo, pero miren esto no inquire, que vengamos a conocer otro estadio con ustedes, en verdad estoy muy feliz de conocer un estadio nuevo con todos ustedes, en verdad muchísimas gracias, vamos a disfrutar de un buen partido de fútbol. Amigos, estoy en el partido, tenemos un buen partido de fútbol, en el ambiente que la segura está tremendo, como siempre, de 10 aficionados de peruca, primeros minutos del partido amigos, a dos equipos, el partido continúa cero por cero amigos, una cercana que tiene un amigo que no hace caso a eso, juego limpio, siempre las tribunas, por dentro, como fuera de la cancha, por favor amigos, los invito, la vuelta que debemos contar. Amigos, miren con quien me encuentro Dayan, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, muy bien, gracias a todos. También muy bien, ¿cómo es el partido? Muy bien, ahorita va a ganar el torneo a 2-1. Ahí está, miren, ¿atrevida Dayan? 2-0, 2-0 porque no está la vida. Ah, bueno. Dayan, ¿cómo se sienten de haber conseguido el pase de mi vida? Me siento, la verdad, muy feliz, muy orgullosa de mi equipo, porque el torneo pasado no se nos dio la calificación y el torneo vamos a campeonar, vamos a ver. Dayan, por último, recuérdanos tus redes sociales para que vayan intensivas. En Instagram, arroba DayanTDOM, arroba Dayan, yo bajo TEDO, en Twitter, arroba DayanTDOM y en Facebook, DayanTDOM. Así es, amigos, pues vayan a seguir a Dayan, yo voy a seguir aquí pagando por las tribunas. ¡Nos vemos! Comenzó la segunda parte, Tony, ¿cómo es el partido? Pues está apretado, pero siento que salimos por la victoria al día de hoy. Venimos por el pase a la final. ¿Cuál es tu prográfico de hoy? Vamos a ganar 2-1, 2-1. Ahí está, a través. Venga, benditos diablos, vamos por la victoria al día de hoy. ¡Dios! ¡No bajamos! 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 Amigos, hay una especie de tormenta de arena o no sé qué sea. Lo cual es súper, súper incómodo. Si es incómodo para nosotros, imagínense, para los jugadores. Gente, hasta que te vean qué pasó ahí. Si alguien sabe, por favor, díganos a qué se debe esto. Todos sabemos que esta es la temporada de la quema de la caña, pero... ¿Qué onda con esto? El partido continúa sumamente. El partido en la parte complementaria continuó con muchas llegadas por parte de Ambro. de las escuadras. Los residuos de caña siguieron cayendo sobre la superficie del estadio y el ambiente estaba sumamente contaminado, lo cual aprovechó el conjunto del Zacatepec para hacer un golazo. Rodrigo Negra disparó desde afuera del área y venció a Talavera dejándolo estático. ¡Aquí está! 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 Amigos, acaban de marcarle penal a Toluca sobre esa pureza. Está buenísimo el partido, buenísimo. ¡Aquí está! 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 Los Diablos Rojos del Toluca intentaron ir al frente y fue por medio de Rubén Zambuesa que los choriceros lograron el gol del empate, pues desbordó dentro del área, le cometieron falta, la cual el árbitro sancionó como penal. El jugador número 14 de Los Diablos Rojos del Toluca cobró de una manera fenomenal para hacer el gol del empate. El, 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 el. Señores, los tores, los al scandales de la cuna, que vamos a salir campeones no tengo duda. Amigos, finalizaron los 90 minutos, seguimos uno por uno, por ende tenemos que irnos a penales, amigos. ¡TOLUQUE A LA FINAL! ¡Gracias, TIRQUEZITA! Amigos, Toluca está en la final de la Copa Cladona MX. Miren nada más la felicidad de la gente. Es un momento indescriptible. Toluca consigue su pase a la final. Amigos, lamentablemente el día de ayer me quedé sin batería, por ende ya no pude grabar despedida. Pero bueno, muchísimas gracias por ver este video, ya sabes que si te gustó, compártelo en todas tus redes sociales. Dale like, revienta el botón de like, suscríbete al canal, es gratis, pícale a la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise. Cada que subamos un nuevo video y ya les ponemos que vamos a ser constantes, vamos a retomar el paso que estábamos teniendo. Les digo, por una cosa u otra ya no pude editar los videos, pero se vienen muchos, muchos videos. Así que, muchísimas gracias por todo el apoyo. Síguenos en nuestras redes sociales, te vamos a dejar los links aquí abajito en la descripción para que vayas y nos sigas. También te vamos a dejar los links de las redes sociales de Dayante a ellos para que vayas y nos sigas. Y también te dejo mis redes sociales por si gustas seguirme. Yo soy José Manuel, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!